Hola, gente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Tengo que ir a un lugar. 15 minutos de tren. De transito. ¿De tren? No sé. No sé qué onda. Sinceramente, no mucho. No entiendo. Tengo que encontrarme con un tipo y de ahí me llevo al lugar de donde buscan una señora y, no sé, medio sospechoso todo. Pero igual me arriesgo, qué sé yo. Por ahí me secuestro. Ando descompuesta, gente. Ando mal. Hoy llamé a mi médico y, no sé, vamos a ver mañana qué pasa. No sé si es el pecado. Vean trencita. Y nosotros nos fijamos. Y ahora, ¿viste? Ah. Bueno. A ver. Paso, paso. Avante, avante. Madre mía, qué estreno. No sé qué sé todo. Tengo que ver qué pasa conmigo. Yo estoy cansada, ¿no? Bueno, gente. Vengo qué pasa y... Le damos el vapor. Ojalá que sea todo cierto de este trabajo y ya pronto, el 7 empiezo. Ah, no sé. Tengo que hablar con esto. ¿Escuses? Sí. Una excusa. Bueno, gente. Me faltan más sobre la noche. Hay mucha gente. Gente, ¿cómo va? Bueno, parece que va todo bien. No te digo que me van a contratar, pero por lo menos les gusté. El domingo voy a ir a ver a la señora. Es acá en Roma. Es un pueblito, un poquito más, pero son 20 minutos en colectivo, fuera de Roma, de acá del centro. Estoy en Roma, no me importa. Tengo feria, tengo día libre sábado a las 2 de la tarde, hasta el domingo a las 8 de la noche. Así que tranquilamente puedo ir a ver a mis primos, familia, amigos allá, tomar el tren y ir para allá. Puedo... Tengo también la posibilidad de, qué sé yo, de irme un día a Nápoles y quedarme una noche y volver con él. Es otra vida acá en Roma, es otra cosa. Por eso voy a hacer lo imposible para quedarme. Me encanta. Me encanta, hay vida, mirá. Estoy en la... En la Piazza del Popolo, donde filmaron la película. ¿Verdad? Es otra vida, Roma. Hermoso, me encanta. Bueno, gente, es eso. Parece que voy a agarrar. No, no me interesa. Es, tiene Parkinson, nada más. No es nada. Bueno, gente, porque a mí ser doma de compañía, a mí mucho no me gusta. No es mi trabajo. No me siento cómoda con la gente que está bien. Porque son... ¿A qué hora? La tradición italiana es muy complicada acá. Por eso no... Ella, la señora esta, está con el marido, pero... Este, si yo me quedo, él se va abajo. Dice que es una casa de doble piso. Tengo privacidad a la noche, duerme toda la noche. Y bueno, también es el precio, el salario es bueno. Voy a estar bien, mira. Este... Nada, nada particular. Listo. La Plaza del Popolo. Ahora voy a sacar fotitos, ¿eh? Un beso grande, los quiero. La Plaza del Popolo. Veníamos como es. Está ahí. Un cariño. Un cariño. Yo cuando me pongo a caminar no me termino mal ¿Eso qué? ¿Estás seguro de una grita? ¡Ay! Esta moto quiero ver aquí ¿Ves? O esto no, pero vino bueno no, nunca vino museo leonardo da vinci lascelo vivo in Firenze benvenida ad avventureggiare bueno gente voy a sacar fotitos che amo dopo eh, un beso estoy en escorriido cuanta gente oi 2 6 termini venga wacom si wacom oi aca no te barrate no ¿Qué es lo que hay? Capita ¿Qué es lo que hay? ¡Ushita! ¡Ushita! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡Vamos para allá! Es terrible la cantidad de turistas que hay. ¿Y este? ¿Está? Me encanta, me encanta. O sea, si yo quiero comer en esta casa, me voy a ir el sábado a las dos de la tarde, me voy a Anjona, me voy a casa de mis amigos, y después el domingo estoy comiendo a la casa de mi chico a comer, y de ahí me voy. Vuelvo. Está buenísimo. Es bueno, vamos. Capaz que voy y el baño no le busco, entonces... Ahora, en este momento, voy a ir a ver las estampillas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Seré justo. Soy una genia. Soy una genia. No, no quiero nada. Gracias. Qué genia eres hoy. Qué genia eres hoy. Qué genia eres hoy. ¡Uy! Termini es esto. Ya. Qué lindo. Vamos a parar acá. Bueno, gente, los dejo que tengo que ver el caminito. Igual era... ¿Cómo era que se llamó a la calle? La calle famosa. Bueno. No me acuerdo, por eso. Lo he dejado. Un beso. Chao. A presto. Aquí me encontré. Flixbus. Mi amigo Flix. Flixbus. Y a la hora se ve una montaña allá. ¿Ves qué linda? Bueno. Bueno, gente. Nada. No tengo suerte con la estampilla, así que... No hay ni una que baja la pesta. Así que hay que seguir trabajando. Esta es bicicleta de top. Pero... Hay que estudiar en la ruta porque no en todos lados se puede pasar con eso. Parece que es un plan. Bueno, gente. Os dejo. Os dejo. ¿Qué te pasa, golondrino? Che, che. Bueno. Vamos a tomar el... colectivo. Autocruz. Quiero ir a otro lugar y... Che, veníamos a Europa. Esa es el termini. Estación de tren. De ahí parten para todo lado. Para todo lado de Europa. De Europa no. Bueno, va a ser en escala pilar. Pero... Por todo lado de Italia, bueno. Al sur, al este, al oeste, al norte. Todo el... Esto. Aquí. El metro. El metro. El metro. Línea A. Habla en español. Mira la gente que hay. Yo tengo hambre. No puedo comer nada. Bueno, lo dejo porque... Lo dejo porque... Es peligroso. No puedo comer nada. Acá. No sé si me sirve esto, pero ahora es un minuto, me quedo, vamos, vamos, vamos. Ay, por un minuto, por un minuto, mirá, 15, 25, 17, 25, 17, 24, por un minuto no me lo asustó, me quiero matar, todo por hablar con ustedes. Tengo que poner uno nuevo, por un minuto, porque cada boleto, cada boleto es 100 minutos, podés tomar todos los colectivos que querés, durante 100 minutos. La Urentina, Ana Batista, capito, 100 minutos, unos 50, salgo. Si no tenés el de 24 horas, que es todo el día, sale, me parece, 7 euros. Capito. Bueno, gente, Ana, me va a la tele, para Batista y la onda. Bueno, la voy a bajar para acá. Ago más rápido. Chuy, 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 chung, chuy, chuy. Ana Bl hypn à la. Ana Bl'ana, Ana Patistica. Patistica. Aquí está la farmacia, yo tengo que bajar el Cipro. Aquí está el paracitario, ¿no? Aquí está la farmacia, yo tengo que bajar el paracitario, yo tengo que bajar el paracitario. Los anisidros, los olivos, algo así. Hermoso. Es otra gente. Bueno. Muy lindo este barrio. Me encanta. Bueno, gente. Me tengo que ir. Chao.